Bueno, fuimos convocados por un siniestro ocurrido en la estancia La Vasca, detrás del establecimiento La Hormiga más conocido, para todos, al sur de Río Bamba, donde nos ponen en conocimiento de un accidente ocurrido en el interior de dicho campo. Bueno, llegado al lugar, llegado al lugar ahí, llegamos con ambulancia, todo a tres locaciones, nos encontramos con una camioneta Toyota Jailo que había protagonizado un vuelco donde había tres ocupantes y uno de ellos estaba herido con heridas leves, golpes, traumatismo y el segundo y tercero se encontraban fuera de la unidad, estaban sin vida. Así que, bueno, las personas, estaba la policía de Río Bamba, un móvil rural, el cual habían puesto ya en conocimiento a fiscalía de la Baulaje, así que, bueno, el bombero procedió a trasladar al implicado con heridas a la localidad de la Baulaje, al hospital, por la distancia nos encontrábamos más cerca de la Baulaje, así que, y bueno, el resto de los cuerpos quedaron ahí a disposición de la fiscalía. Claro. ¿El móvil de siniestros qué pudo haber ocurrido? Mira, aparentemente gente que andaban cazando, cazadores, y una mala maniobra dentro del campo, la que protagoniza dicho siniestro. Claro. Es muy posiblemente que esta gente que la despidió hayan ido atrás de la camioneta, vaya a saber, ¿no? Sí, el policía estaba trabajando sobre ese tipo de pericia, a ver cómo pudo haber sido la movida, pero, bueno, las personas llevaban armas, incluso llevaban un avestruz ahí que habían casado, y por eso todo hace de suponer que andaban en esos trámites. Claro, Oriunda es todo de Serrano, creo. Los datos que nos da la policía, que estaba ahí en el lugar, sí, sí, y con lo que pudimos corroborar con la persona que estaba ahí herida, que fue trasladada, sí.